Ella me pide whisky, la gacho y le doy tiki, pa' yo dale su piki Ella me pide whisky, la gacho y le doy tiki, pa' yo dale su piki Ella lo que quiere es envolverse whisky, voy a darle whisky Quiero darle whisky, ella lo que quiere es envolverse whisky Voy a darle whisky, ella quiere whisky, ella lo que quiere es envolverse whisky Voy a darle whisky, ella quiere whisky, esto intento Me pide que la acepte, la lleve hasta una esquina y la maquine Quiere que en la cama la combine, al garete ella vive Esta es una chica, lo streamer, le encantan los sexo machines Ella me pide sexo a la ligera, lo que hay que es por volverse gatillera Se da un palo de chopa la soltera, que aquí no manda tú, aquí manda Me pide que la whisky, la agarre y la solte bien duro, nos vamos a montarla con duro Ella quiere un perro, no me dice que como tú ninguno, esto es Lemmy Verla Ella me pide whisky, la gachi le doy whisky, a darle contigo Ella lo que quiere es envolverse whisky, voy a darle whisky, quiero darle whisky Ella lo que quiere es envolverse whisky, voy a darle whisky, ella quiere whisky, ella lo que quiere es envolverse whisky El que se te mete a la alcoba, maú llámelo va, soy el que en la noche te roba Mami súbelo uf, dámelo uf, siéntela uf, este es el perreo encendido pa uf, súbelo uf, dámelo uf, siéntelo uf Yeah, sabes que yo soy el que te pone las cositas, mami que te hiciste que voy a probarte esa boquita Vamos a hacer cositas todas las noches, pura fresquecita, dale pasotas de esa bolita freestyle Ella me pide whisky, la gachi le doy whisky, me amarra y toque whisky, pa yo darle su whisky Ella me pide whisky, la gachi le doy whisky, me amarra y toque whisky, pa yo darle su whisky Ella me pide whisky, la gachi le doy whisky